como estamos comenzamos compartan 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 en 3 2 1 0 ya despierta cua despierta cua ya suscríbete despierta cua despierta cua ya oye chico despiértate jajajaja mira que ya amaneció jajajaja jajajaja te mira a todos comparte oye mi hermano infórmate con liu infórmate jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajajaja jajajajajajajaja La polémica, la energética, enemiga de la censura Ya llegó, y un Santi Esteban La luchadora, trabajadora, que no te cuenta cuentos La que denuncia las injusticias y te trae la realidad La que no quiere que pases hambre, ni que te caigan a palos La que desea que te emancipes y que tengas libre opinión La que no cree en las coyunturas, la que denuncia lo mal hecho Esa es ni una que te grita con fuerza ¡Despierta! ¡Oye, mi hermano! ¡Despierta, Cuba! Pa' que tú miras, jugo a visión, si ahí no hay información ¡Despierta, Cuba! ¡Oye, un Paco! ¡Cuba decide! ¡Despierta, Cuba! ¡Dama de blanco! ¡Y Riu! ¡Al frente informando! ¡Despierta, Cuba! ¡Riu! La corresponsal de guerra cubana ¡Despierta, Cuba! Esa muchacha, señores, dice lo que le dan la gana ¡Despierta, Cuba! ¡Oye, no te metas con esa cubana! ¡Despierta, Cuba! Que te metes por la cabeza con una palangana ¡Despierta, Cuba! ¡Libertad de información! ¡Liu Santiago! ¡Despierta, Cuba! ¡Despierta, Cuba! ¡Despierta, Cuba! ¡Nos que está dormido! ¡Despierta, Cuba! ¡Madruga, mi hermano! ¡Que madruga, Dios la ayuda! ¡Ven! ¿Cuál quieres ver? ¡Quiero ver! ¡Enséñame ahí! ¡Guau! ¡Mira la cintura! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira hace dos días! ¡Y hace dos días solamente! ¡Miren qué divina está! ¡Con tan solo horas de operar! ¡Y mi sueño desde que yo venía en Cuba fue operarme! ¡Ajá! Y sabía que cuando llegara aquí querías hacer una convencencia ¿Y la convencencia de la convencencia de la convencencia? ¡No, entonces estoy aquí! No eres de aquí, de Miami No, soy de Houston En Houston ¿Y por qué te enteras de la clínica y vienes hasta acá? Por las redes sociales No hay quien nos conoce en la convencencia la clínica número uno de toda la nación estamos en todas las redes sociales y en todas partes, por eso son tantas y tantas y tantas las mujeres que vienen Hello Tras 0512 49636 Michael's Metic Surgery la clínica número uno de toda la nación tienen que llamar ya a mi gente bella para que estén con esos cuerpos esculturales que ya se está acercando el verano ya no queda nada pero hoy vamos a hablar de coronavirus coronavirus porque las autoridades en Cuba están mintiendo descaradamente diciendo que en Cuba no hay coronavirus cuando en Cuba sí hay coronavirus y yo les traigo hoy las pruebas de eso porque pienso que es súper importantísimo que se tomen medidas urgentes se está jugando con la salud de miles de miles de personas que pueden morir a causa de este virus y hoy yo les voy a traer una serie de informaciones para que ustedes sepan la magnitud que tiene este esta pandemia a nivel global y que el régimen cubano está mintiendo como siempre tengo un par de cosas también que están sucediendo alrededor del encarcelamiento injusto del artista Luis Manuel Otero Alcántara y vamos a estar hablando sobre eso hoy ahora mismo debe haber una protesta en La Habana en 23 si ha podido llegar alguien no lo sé estaba revisando los los perfiles de algunos de los activistas que dijeron que iban a ir no han publicado absolutamente nada puede que estén todos presos vamos a esperar a ver qué es lo que sucede vamos a empezar con el corona vamos a empezar con el corona porque la cosa está dura y ellos están mintiendo el Partido Comunista está mintiendo el Granma Cuba Debate no se han pronunciado nada más que la agencia cubana de noticias ha dicho por activo y por pasivo que en Cuba no pasa nada y en el noticiero nacional de televisión pues sacaron a un doctor diciendo que había sospechosos pero que no había casos vamos a ver primero cuál es lo que lo que ellos han publicado prácticamente no hay nada desde hace un mes para acá ellos no han puesto prácticamente nada encontré un par de cosas del día 6 de marzo una cosa diciendo que no que en Cuba no había no sé qué y el 9 de marzo no hay pero estamos preparados yo voy a ver qué nivel de preparación pueden tener ellos cuando en Cuba no hay jabón cuando en Cuba no hay ningún tipo de eh material para esterilizar instrumentos desde hace muchos años en los hospitales no sé cómo van a ser ellos y tienen incluso han hoy publicado la única cosa la única nota escueta que han publicado en la agencia cubana de noticias es una nota que la vamos a ver que dice que lo que tienen son 120 camas y eso es ridículo que digan eso que van a enfrentar esta crisis con 120 camas de verdad eso es lo que van a hacer vamos a ver los detalles por favor compartan vamos a ver los detalles de lo que ellos han dicho y la verdad de lo que está pasando en el mundo con el coronavirus porque en realidad la cosa pinta muy muy fea y nosotros vamos a tener que como siempre mandar jabón y mascarillas para Cuba porque ellos ahí no hay no se puede comprar ni aunque tengas el dinero entonces esto fue lo que publicó el día creo que fue el 6 de marzo lo voy a mirar un segundito vamos a ponerlo grande si 6 de marzo en la agencia cubana de noticias y dicen alista en condiciones en Santiago de Cuba ante riesgo de coronavirus COVID-19 empiezan a listarse ahora hace 3 días que empiezan a listarse eso fue el viernes cuando desde hace más de un mes hay una alerta mundial los países socialistas los países comunistas y donde hay gobiernos socialistas como es el caso de España están cometiendo una grave irresponsabilidad porque no están tomando las medidas pertinentes no han cerrado sus fronteras estas son las santas horas que en Cuba no se han cerrado las fronteras con Italia que está full no se han cerrado las fronteras con China no se ha cerrado la frontera con España ni con ningún país que esté subcundido porque están cundidos de coronavirus el periódico Escambray y esto fue anterior el 2 de marzo dijo ante la expansión del coronavirus Cuba refuerza la vigilancia no es lo que tienes que refuerzar la vigilancia sino el jabón el jabón es lo que tienes que reforzar por favor compartan para que la gente se entere de esto porque es muy grave ellos estaban todavía hoy todavía están mintiendo a la gente porque además yo les voy a demostrar que les están mintiendo esto es de hoy me parece si este es de hoy y este dice que la agencia cubana noticias lo publica que es la única agencia que ha publicado sobre esto y algún periodico por ahí porque Cuba debate no se ha dignado no se ha dignado gran más no se dignan hablar de la situación Cuba sin coronavirus sin coronavirus pero extrema las medidas de protección y yo les voy a leer cuáles son las medidas de protección porque es una nota que tiene cuatro párrafos y que no habla de ninguna medida de protección no están protegiendo a nadie en la vida real ellos están hablando por hablar como siempre como siempre están engañando a la gente esta es la nota que ellos dicen al referirse a la situación epidemiológica que se pudiera generar en la nación antillana en caso de que se introduzca el coronavirus el coronavirus ya se introdujo vamos a empezar por ahí porque hoy Cibercuba publica una noticia de que en Australia hay una mujer que está diagnosticada con el coronavirus y esa mujer viene de Cuba salió de pasó por Italia fue a Cuba y fue para Australia y en Australia se ha diagnosticado que la señora tiene coronavirus entonces en Cuba hay coronavirus obligado ¿entiendes? porque la mujer viene de ahí y en un país donde tú me dirás que no hay jabón no hay una mascarilla tú me vas a decir si esa mujer no contagió a todo el mundo por donde quiera que pasó ¿verdad? a lo mejor estuvo en Santiago de Cuba y por eso es que han declarado la alerta para Santiago de Cuba pero no dicen la verdad caballero la verdad es que hay coronavirus en Cuba y no puedes ir a lugares a conglomerados pero imagínate ¿cómo van ahora entonces es decirle que no vayan a las colas del pollo que están repletas de gente dicen ellos hasta la fecha hemos ingresado algunas personas sometidas a vigilancia epidemiológica ante sospechas y se han analizado ocho muestras para empezar ellos no dicen cuántas personas han ingresado por sospechas dicen algunas personas mira que dato tan específico y después pues dicen que han analizado ocho muestras cuyo resultado fue negativo y el resto quiere decir que el resto fue positivo o pudo ser positivo o dio neutral no entiendo nada no especifican nada no especifican ni cuántas personas son las que tienen bajo sospecha ellos tienen coronavirus y no lo están diciendo asimismo Romero Placeres que parece que es un experto en el tema aseguró que se mantiene la vigilancia habitual en el laboratorio del IPK para el estudio de 17 virus y 16 de ellos habitualmente que se vigilan en todo el país incluyendo y ahora se suma el coronavirus precisó que se debe a que en esta época del año hay más virus hay más influencia etcétera etcétera los laboratorios dicen ellos que están equipados y tienen todos los medios necesarios para el diagnóstico en el IPK también se diagnostican otros tipos de coronavirus que no tienen nada que ver con el COVID-19 para el traslado de las muestras se siguen rigurosos protocolos si nosotros sabemos cuáles son esos rigurosos protocolos y dice que explicó que en Cuba existen tres centros para realizar estudios de biología molecular y de esas muestras con el kit donado por la organización panamericana de la salud el IPK en La Habana que recibirá las muestras de occidente les voy a decir una cosa ellos no tenían ni cómo diagnosticar el coronavirus y la organización panamericana de la salud lo ha donado unos kits para diagnóstico porque ellos no sabían ellos estaban haciendo según el doctor que salió en en el noticiero él dijo que lo que estaban haciendo era hacer pruebas por descarte o sea te hacían una prueba para 26 virus y si dabas negativos a todos esos virus entonces tenías coronavirus esa era la manera que ellos estaban diagnosticando y por eso dicen ellos que no tienen nadie pero en la vida real tienen que estar propagándose ahora mismo porque ha habido varios casos varios sospechosos dicen ellos que algunos sospechosos dieron negativo pero y los otros sospechosos que dieron positivo y esta es la parte que creo que no cogí la parte donde lo dice no cogí la parte donde lo dice pero él dice en ese en ese artículo que Cuba está preparada porque Cuba tiene 160 camas para tratar el coronavirus y 50 camas para terapia intensiva para hacer la ventilación el tratamiento de ventilación que necesitan los casos más graves 160 camas que supongo que es en el IPK para tratamiento normal y 50 para los las personas más graves eso no es nada señores eso es absolutamente nada les voy a poner lo que dice un médico de España que dice este médico español que está súper preocupado porque el gobierno de Sánchez y de Podemos está también haciendo lo mismo que Cuba lo que pasa que claro no pueden ocultar la cantidad de gente que tiene el coronavirus porque sencillamente hay prensa independiente y no pueden hacerlo ya España tiene más de mil casos o mil casos lo que igual es horrible horrible vamos a ver qué es lo que dice este médico que estaba muy mal hace unas 21 horas que dijo esto en Twitter y pone lo siguiente soy neumólogo en un hospital del sur de Madrid y estoy tremendamente preocupado por el coronavirus no sé si nuestros dirigentes han hecho números pero son para asustarse abro hilo y miren qué interesante los datos que él da y qué preocupantes al mismo tiempo espérate para ver si encuentro el hilo este es el hilo ok dice el SARS-CoV-2 tiene un periodo de incubación de unos 5 días o sea el coronavirus tiene un periodo de incubación de 5 días durante los cuales los pacientes son ya contagiosos la tasa de contagio el número de pacientes infectados por cada enfermo está entre 1,5 y 2,5 traducido el número de enfermos se duplica cada 5 días el número de enfermos se duplica cada 5 días y en Cuba no hay la señora llegó de Australia y seguro contagió por lo menos a 2 personas cada día mínimo ellos dicen que en Cuba no hay de verdad y se duplica el número de contagiados cada 5 días dice el doctor por otro lado el personal sanitario no somos superhéroes enfermaremos también por el coronavirus y necesitaremos dos a tres semanas para dejar de ser contagiosos y poder incorporarnos al trabajo y tendremos familiares enfermos a los que atender y tendremos miedo de ir a trabajar espérate porque es que esto es posterior y como yo no tengo borracho hay que echarle la culpa es mi culpa dice con el número de pacientes actualmente diagnosticados en mi hospital en Madrid y duplicándose la cifra cada 5 días calculo que a finales de abril habrá en mi área unos 2.000 afectados así son los datos cuando crecen de manera exponencial a finales de abril ya van a tener 2.000 afectados solamente en Madrid cuando ahora mismo hay solamente 1.000 casos en España en toda España dice y probablemente alcanzaremos esas cifras antes de abril dado de que en breve vamos a empezar a hacer más test y ahora mismo hay muchos pacientes que no se han diagnosticado dice mi hospital atiende a una población de 225.000 habitantes tiene 406 camas de las cuales 12 son de terapia intensiva hay además otras 20 en reanimación que podrían ser usadas para terapia intensiva o sea 32 en total si el 10% de los contagiados necesitan ingreso en la última quincena de abril necesitaremos necesitaremos al menos 200 camas para esos pacientes la mitad de las de mi hospital y de ellos 40 o 50 van a tener que ir a terapia intensiva es decir todas las camas de terapia intensiva de mi centro a mediados de abril estarán copadas a la velocidad que se transmite el virus el sistema sanitario pero español va a colapsar si no cierran la frontera si no miden cuarentena si no ponen todo que queda si no prohíben las concentraciones pero en Cuba ¿cómo tú vas a prohibir que la gente haga cola? ¿en Cuba cómo tú vas a prohibir que la gente salga de la casa? si no te puedes comprar online tú no puedes hacer la compra y además aunque pudieras ¿con qué dinero lo vas a hacer? y este hombre está dando una alerta con toda la razón del mundo un médico dice pero es que la media distancia de estos pacientes o sea de los pacientes que son infectados con el coronavirus son de dos semanas hasta que se curan o hasta que dejan de ser contagiosos o sea que cada paciente tiene que estar dos semanas y dice a las dos y la de las la de los más graves es de tres semanas los primeros contagiados ya habrán sido dados de alta pero el grueso de los enfermos se irán ingresados o sea para mediados de abril que es lo cual calcula que va a haber un colapso en el sistema sanitario español dice eso significa que en solo cinco días más necesitaremos doscientas camas y otras cincuenta camas para terapia intensiva en la primera semana de mayo todas las camas de mi hospital estarán ocupadas y eso quiere decir que dice a estas alturas la unidad de terapia intensiva estará totalmente sobrepasada esto implica que habrá que tomar decisiones éticas muy difícil habrá que decidir a qué pacientes ventilar y a quienes dejar morir porque no habrá ventiladores ni camas de terapia intensiva para todos y ahora yo les digo si esto es la preocupación de un médico en Madrid que tiene un hospital que tiene doscientas camas y cincuenta camas en terapia intensiva en Madrid solamente y dice el experto de Cuba que ellos van a resolver el problema con ciento sesenta camas en toda la ciudad en toda la capital que hay tres millones de personas viviendo ¿cómo van a resolver ese problema? se van a morir la mitad de la gente porque no va a haber cómo atender a toda esa gente si en Madrid están temiendo que va a colapsar el sistema sanitario imagínense en Cuba que no hay ni jabón ni mascarilla ni nada para esterilizar instrumentos ni guantes díganme algo eso va a ser imposible imposible bueno dice estos datos son extrapolables a cualquier otro hospital y área del país todo esto ocurrirá si seguimos sin hacer nada como hasta ahora en la fase de contención para mí está claro que la infección ya no se puede contener solo en lentecer o ralentizar para no colapsar el sistema sanitario y es algo que ellos no están haciendo yo quiero que ustedes vean esto porque esto es un mapa del mundo del coronavirus de la cantidad de casos que hay en el mundo son 110.029 casos en Cuba en el noticiero hace unos días estaba diciendo que eran 2.000 son 100.000 más de 100.000 casos de coronavirus ¿ok? 3.817 muertes ha habido por el coronavirus y está presente en 105 países y ellos me van a decir a mí que en Cuba no hay cuando tú ves acá tengo aquí la cifra de los países más contagiados me voy a ponerlo grande para poderlo leer China es el país con más contagiados que tiene más de 80.000 contagiados Corea tiene 7.000 más de 7.000 Italia tiene más de 7.000 y Cuba no ha cerrado frontera con Italia si los italianos siguen yendo a Cuba y los cubanos de Italia han seguido yendo a Cuba ustedes me van a decir si Cuba no tiene coronavirus es imposible cuando Italia está en cuarentena cuando Italia ha cerrado los colegios Irán más de 6.000 Francia más de 1.000 Alemania más de 1.000 España casi 1.000 y por ahí para allá todo el mundo Estados Unidos tiene tiene 213 de ellos 140 en en Nueva York en la Florida hay algunos me me estuve estuve viendo pero no hay muchos casos aquí en Estados Unidos se están tomando medidas creo que es probable que aquí en Nueva York pues cierren también las escuelas por un par de semanas para contener el el contagio que es muy muy grande muy grande miren esto cómo está el mundo caballero miren cómo está Europa y me van a decir que en Cuba no hay de verdad en Cuba no hay dicen ok bueno lamento informar a a los cubanos que están en Cuba y a los cubanos que piensan ir a Cuba que sí hay coronavirus en Cuba es evidente evidente por las declaraciones absurdas de la la prensa oficialista que además hay otra parte de la prensa que ha callado burdamente que no ha hecho su trabajo que no en vez de dedicarse a hacer tantos videos falsos en contra de opositores pacíficos y de artistas como Luis Manuel como Nolema o de Ferrer pues lo que tendrían que hacer es ir ahora mismo a revisar las personas cuántas personas han entrado desde Italia cuántas personas han entrado desde China cuántas personas y qué ha pasado si ha tenido seguimiento qué está haciendo el IPK deberían estar investigando todo eso y desde luego el Ministerio de Salud Pública debería estar diciendo la verdad debería estar diciendo la verdad luego pasen por despiertacuba.com porque voy a poner ahí las declaraciones de una ministra de una de las viceministras de Canelo del puesto de dedo que le dijo a la gente que debería lavarse las manos y tener mucho cuidado y la gente la ha puesto a parir con toda la razón del mundo en Twitter porque es una falta de respeto que ella dio a eso hoy estoy haciendo algo especial hoy estoy transmitiendo en mi página de Facebook y en mi perfil de Facebook en Despierta Cuba en Historia de Cuba como siempre pero voy a a ver cómo sale esto voy a ver cómo sale esto déjame ver qué dice la gente dice ya Lorde a Peteví ay mi madre Larisa Lago dice eso hay que verlo porque un virus muta mucho es lo que creen pero uno nunca sabe hola Pablo cómo estás Damián dice y con todos y todas los calamares de este grupo Marcia Loricha dice no tendrán durargina tu familia pero la mía gracias a Dios si las tiene porque yo se las mando y mascarilla mándale también y mándale jabón mucho jabón Miguel Leiva dice abajo los comunistas abajo Joani Álvarez dice dónde en qué lugar de Cuba bueno lo que se había hablado de tres lugares se había hablado de la lisa porque el IPK está allí se había hablado de matanzas porque había una alerta en un hospital de matanzas y se había hablado de Santa Clara son los tres lugares que se ha hablado bueno Damián adiós mi vida dice Larisa que Damián es una desgracia para Cuba yo estoy de acuerdo Otrupón García en el verano se desaparece bueno quiero decirte que en Argentina está haciendo temperaturas ahora mismo de 37 grados y aún así se está expandiendo dice JM Vidal están esperando pasar el primero de mayo bueno sobre el primero de mayo quiero decirte que hay gente que está pidiendo según dijo Ivani Sánchez en su Twitter que suspendan la marcha del primero de mayo por el tema del coronavirus y desde aquí yo invito a todo el mundo a que suspenda la marcha del primero de mayo por el coronavirus y además para que se demuestre al régimen que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo que todos lo están haciendo muy mal y queremos cambio de sistema un paro nacional me parece que es el momento de impulsarlo y yo estoy ahí en esa con otra ola hasta la muerte con otra ola dice Anamora y estos chilenos quieren ser como Cuba felicidades y suerte a muchos dice José Emilio gracias Marcial Orisha Cabrera dice claro analfabetas aquí en los Estados Unidos no hay Duralgina pero hay muchos otros medicamentos si pero tiene que haber no le digas así chicos tiene que haber algún medicamento parecido aunque no haya ese específicamente seguro de algún parecido Carmen Valiente dice si hay aire frío en los lugares si se propaga dice y al orde tengo miedo con mis hijos en la escuela la verdad es que es un peligro y más con las condiciones sanitarias que hay en la escuela que es horrible Díaz Canez Singao dice José Emilio Díaz Canez muy bien muy bien déjame ver cómo está la gente en mi perfil sí cómo está la gente ah mira hay gente por aquí también Irami cómo estás mamita Lorena Abel Moya acaban de detener a Homara Ruiz Urquiola oh my god si quieren comprar un auto hablen con Ramón Romero en Kendall el Coyota bueno en Kendall el Coyota dile que me llame y yo lo anuncio abajo la dictadura dice Raider Campos Anthony David dice hola Liu Lorena tú cómo estás mi vida Gerandi Benavides un beso grande desde Holanda gracias Nelson Machín dice vivo en las España y es cierto que no se están tomando medidas son las maravillas que hace la entrada de dinero aunque entre con virus horrible eso mismo están haciendo en Cuba bravo que lo diga se le acabó la mentira que es su única arma dice Ailén del Cerro es que es real y tenemos que tener mucho cuidado déjame ver un momento el lo de lo de Luis Manuel lo de Luis Manuel porque estoy muy preocupada con que Homara esté detenida deja ver deja ver por primera vez porque Homara cómo supieron que Homara está detenida nunca habían detenido a Homara Ruiz Urquiola que es una paciente de cáncer hermana de Ariel Ruiz Urquiola Homara quería participar hoy en una protesta que se convocó para la calle 23 y L en el Vedado para protestar por la injusta encarcelación del artista Luis Manuel Otero Alcántara han pasado muchas cosas durante el fin de semana con el tema este de Luis Manuel lo que ha pasado por ejemplo es que muchos artistas se han pronunciado incluso el señor Silvio Rodríguez se ha pronunciado en favor de la libertad en un susurro inesperado del compañero Silvio no vaya eso fue una sorpresa para todos está en mi en mi página en despiertacuba.com todos los detalles las capturas de lo que dijo Silvio para que ustedes se enteren de ese ataque de decencia que le dio a Silvio parece que después de 20 años de aquel acto de repudio a Mike Porcel y de tantas barbaridades que ha hecho pues algo decente hace el hombre y habla en favor de Luis Manuel Otero Alcántara también habló en favor de Luis Manuel Carlos Varela Carlos Varela que le dedicó un un poema lo que parece que va a ser una canción en su página de Facebook y además sabemos que es para Luis Manuel porque tiene los hashtags de Free Luis Manuel etcétera etcétera para hoy hola Giovanni ¿cómo estás? ahora ahora leo todo eso para hoy se había convocado esta protesta además en varias provincias también porque esto ha levantado ha suscitado una especial solidaridad entre muchos jóvenes artistas y otros no tan jóvenes como Tomás Sánchez que es un un tronco de de artista internacional o sea un pintor con un reconocido prestigio un hombre importantísimo en el mundo de las artes plásticas Tomás Sánchez y así muchos artistas importantes e incluso artistas que nunca en su vida dicen ni esta boca es mía para hablar de política hasta Casio el comunista Casio y además pedófilo ha tenido que hablar y decir que eso está mal todos los artistas se han pronunciado porque a Luis Manuel Otero Alcántara lo conoce todo el mundo y Luis vive en el medio de un barrio pobre marginal en San Isidro Luis es un joven negro un joven autodidacta que no tiene una formación artística en ninguna de las academias cubanas pero que tiene un historial y una obra importante reconocida a nivel internacional también porque ha expuesto en varios museos internacionales y que todo el mundo conoce que sabe que es un buen muchacho que es un muchacho decente no es como que ellos pueden inventar una historia y poner en duda a Luis Manuel como han hecho por ejemplo con Ferrer porque Ferrer está en Santiago y la gente no conoce la vida personal de Ferrer y puede poner en duda lo que diga el régimen pero en este caso no hay ninguna duda porque ellos lo conocen son todas estas personas que se han pronunciado son en su mayoría gente que vive en La Habana que conocen a Luis Manuel y que saben que el régimen está mintiendo con este muchacho y además también estamos viendo un fenómeno de conciencia de despertar de conciencia porque ha sido muy impactante el tema del documental del artista Mike Porcel y el acto de repudio y lo que dijo Silvio y toda la polémica que se ha formado alrededor de eso y quiero desde aquí aplaudir a Tony Pinelli que se pronunció a favor y que además le pidió perdón en el programa de Cao en el espejo le pidió perdón a Mike Porcel por eso se disculpó por eso Mike le aceptó las disculpas le agradeció que después de 40 años dijera la verdad y se disculpara que eso decía mucho de él yo pienso también que dice mucho de Tony desde aquí le agradezco y lo aplaudo porque eso es exactamente lo que hay que hacer Hay de Milanés que cada día me gusta más esta niña cada día me cae mejor esta niña hija de Pablo Milanés que sabemos que sí ha actuado ha ha corregido la conducta errónea que tomó durante algún tiempo Pablo y ha sido uno de los críticos artistas que ha criticado más toda la represión en Cuba todo el sistema además ha hablado de la UMAP ha hablado de muchas cosas Pablo ha sido un hombre que hay que agradecerle también ese giro y ese despertar de su conciencia pero su hija Aidee ha dicho unas declaraciones magníficas a favor de Luis Manuel Otero ella lleva un tiempo siendo muy decente muy coherente y muy digamos solidaria con todas las cosas que están pasando en Cuba los muchachos sobre todo los artistas quiero leerles compartirles lo que ella dijo en su página de Facebook Aidee Milanés la hija de de Pablo vamos a bajar así para poder ver ok entonces Pablo dijo hoy Aidee Milanés dijo hoy 8 de marzo como mujer y artista cubana quiero decir que estoy en contra del encarcelamiento del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara y de todo tipo de hostigamiento hacia sus manifestaciones artísticas pido su libertad inmediata y que con este gesto se pueda dar en nuestro país un paso importante hacia el respeto y el debate entre cubanos bravo bravo por Aidee bravo por Aidee Milanés me parece muy valiente Aidee que hayas hecho esto me parece de admirar me parece agradecer de aplaudir de fomentar quiero también agradecer a todos los artistas que se han hecho eco de esto a todos los artistas que han dado su paso al frente que aún con miedo pues han puesto su firma que aún con miedo están hablando y alzando la voz contra la injusticia porque no quieren que pasen 20 años y después estar avergonzados de lo que han hecho o de lo que no hicieron entonces quiero desde aquí aplaudir a toda la gente que está apoyándole Manuel Otero Alcántara y aplaudir a todos los muchachos que salieron hoy a la calle para tratar de protestarse que hay algunos activistas que han estado rodeados o me dicen ahora mismo que Omar Arruy está presa no tengo información pero bueno luego pueden pasar por despiertacuba.com que ahí voy a poner toda la información que pueda encontrar de aquí a Silvio a Silvio lo que le ha caído ha sido un 20 de mayo por lo de Mike Porcel y parece que eso lo hizo reaccionar todos estos memes que le están susurrando a Ichi Batón pues se pronunció por la libertad de Luis Manuel y que era además dijo unas cosas interesantes dijo que era ridículo que se hiciera esto en pleno siglo XXI en Cuba y que deberían estar presas las personas que mandaron a perseguir a Luis Manuel las personas que llevan esta política de persecución con los artistas que deberían estar presos miren todos los detalles en despiertacuba.com Luis Manuel Otero Alcántara es un artista joven cubano contestatario valiente decente que merece toda nuestra solidaridad desde aquí estamos siguiendo muy de cerca su caso y te invitamos a que pues nos ayudes también compartiendo este video este programa y participando en Twitter en el hashtag FreeLuisManuel mi gente bella me tengo que ir no sin antes recomendarles que vayan ustedes a la clínica número uno de toda la nación que ahora con el vinilito de los impuestos ellos han hecho una rebaja una rebaja especial ahí para que tú te gastes tu income tax en My Cosmetics son las áreas 12 áreas del hipo con falta amper el doctor Jeffrey Lagraso es un escultor hace unos cuerpasos espectaculares ¿lo quieres ver? quiero ver enséñame ahí wow mira la cintura ay dios miren hace dos días y hace dos días solamente miren que divina está con tan solo horas de operar y mi sueño de la clínica aquí en Cuba fue operar y sabía que cuando llegara aquí quería hacer una cometición y una cometición y una cometición no eres de aquí de Miami no soy de Houston es de Houston y por qué te enteras de la clínica y vienes hasta acá por las redes sociales el más que no conoce una cometición my cosmetics sayur y mi gente vea que ahora tienen unos especiales magníficos para aumento de seno para hacer tu tummy tuck para levantarte las pompis y tenerlas así como las mías porque yo ahí sí que no necesito nada también pero aquí arriba debería hacer algo quién sabe a ver si me embullo, voy a ver ahora hay especiales y además se pueden reservar los precios que hay ahora hasta por un año, puedes pagar hasta en 24 cuotas, en 24 meses, si no tienes todo el dinero, pues reservas ese precio ahora y vas pagando poquito a poco y en 24 meses te haces tu cirugía. Mi gente, vea, llamen ahora al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue, mi amor. Como 305-264-9636, my cosmetic surgery, la clínica número uno de toda la nación. Y quiero también recomendarles que vayan a la página de cubagratedgame.com, que allí están las nuevas colecciones, que están maravillosas, que tienen unos pullovers divinos y además todo lo que tú compras allí, una parte de las ganancias va destinada a apoyar proyectos por la libertad de Cuba. Lo mismo exposiciones, shows como este o eventos por la libertad de Cuba como la caravana. Ellos siempre están poniendo su granito de arena con parte de las ganancias para la causa de la libertad. Así que te recomiendo muchísimo que pases por la página de ellos, cubagratedgame.com y te compres tu pullover allí. No sé si todavía te estará activo, tengo que preguntarle a Luis Manuel el código de descuento LIU2020. Le voy a preguntar, tú prueba por si acaso porque a lo mejor está activo y te dan tu descuento maravilloso ahí de Despierta Cuba. Mi gente bella, me voy. Les mando besos. Compartan el video. Libertad. Cortinita. Nos veo mañana. Besitos. Despierta Cuba. Despierta Cuba ya. Suscríbete. Despierta Cuba. Despierta Cuba ya. Oye chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Y mira a todos. Comparte.